¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 402 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo sin duda alguna bastante importante, ya que sí, al parecer, en este episodio, All Might ha realizado su sacrificio final, demostrando que incluso en sus últimos momentos, este sigue siendo el símbolo de la paz. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 402 está titulado Los Días Tristes, más que nada haciendo referencia a las lágrimas que Deku va a derramar en este episodio, pero ya llegaremos ahí. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, en primera instancia se nos muestra el resultado de varios escenarios desde la sala de control, diciéndonos el estado actual de los diferentes campos de batalla. Mientras unos policías dicen, El calor de Davi se ha calmado, los refugios están a salvo, Shoto ha completado su misión, mostrándonos a un Shoto bastante herido e inconsciente, pero obviamente con su objetivo cumplido. Por otro lado, también se nos dice, Se ha detenido la propagación de los clones de Toga, y se están desvaneciendo, obviamente dando el mérito en esta ocasión a la mismísima Uraraka, exactamente estos dos han cumplido con su deber. Regresando ahora sí al escenario principal, dirigiéndonos a la Ua en la base flotante, donde observamos como a pesar de que esta se encuentra cayendo, aún hay muchísimos héroes que se encuentran en combate, mostrándonos en este momento como los Twice están desvaneciendo. De esta manera finalmente vemos que Momo era una de las encargadas de retener a los Twice, ya que como sabemos la situación era completamente terrible, debido a la enorme propagación de Twice. De esta forma, mientras los clones desaparecen, Momo dice, Los Twice están desvaneciendo, observando que al parecer utilizó su Quirk para crear algunas ametralladoras, además de que tiene una especie de lanza para luchar, y obviamente se ve bastante herida, pero parece ser que logró retener a muchísimos Twice, ya que hay que recordar que a pesar de sus números, la principal debilidad de estos Twice es que pueden desaparecer de un solo golpe, es por eso que Momo creó esta ametralladora. Por otro lado observamos que ella se encontraba protegiendo a Hatsume, la cual dice, Ahora la Ua es mucho más liviana, podemos seguir flotando. Así es, al parecer la Ua va a continuar en el aire. De esta forma se nos dice que al mismo tiempo, All for One se acerca a Shigaraki, está en rango para usar su Glove Guard, es decir, su teletransportación, justo como se nos mostró en el episodio anterior. De esta manera, antes de ver a All for One, observamos la continuación del combate de Deku contra Shigaraki, ya que como recordaremos, este ató las manos de Shigaraki con látigo negro, para así entrar en un combate directo con este monstruo. Sin duda alguna, Deku está haciendo todo lo posible en esta batalla, aunque como recordaremos, el desgaste que había sufrido era realmente alto. En este punto observamos como su Kaush está muy sorprendido de las acciones de Deku, diciendo que este saltó de la Ua y se fue directo a pelear cara a cara con Shigaraki, además de que de alguna manera ambos están igualados. Así es, Deku está haciendo algo impresionante, obviamente después de que Shigaraki nos mostró su enorme poder. De esta manera tenemos algunos flashbacks del Quirk de teletransportación de All for One, el cual al parecer es capaz de atraer objetivos hacia él, recordando el momento en el que alejó a Bakugo de All Might, entre otros escenarios. De esta manera observamos como All for One al encontrarse cerca de su objetivo, que Shigaraki dice, Llegar aquí ha sido mi objetivo desde que me inyecté con el rebobinado, ahora podré darle la copia sintética de All for One a Tomura, y así finalmente se convertirá en una versión más fuerte de mí. En este momento observamos que All Might, el cual se encontraba en el suelo, dice, Aún no, tengo que mantenerlo ocupado. Mientras grita, Aún estoy vivo, All for One. En este momento observamos que las provocaciones de All Might al parecer ya no funcionan, ya que All for One está totalmente concentrado en su objetivo, diciendo, No dejaré que Izuku Midoriya interfiera, no puede pasar nada durante este proceso. Es por eso que en este momento, All for One comienza a utilizar su Quirk para atraer a Shigaraki hacia él, así alejando a Deku y obteniendo el tiempo suficiente para completar su plan. De esta forma, All for One extiende su mano y dice, Ven aquí mi otro yo. Observando cómo rápidamente el Quirk de All for One afecta a Shigaraki, empezando a crear este extraño lodo desde su boca. Pero en ese momento observamos cómo Shigaraki dice, Sensei me estorbas, cerrando su boca de golpe y deteniendo la teletransportación de All for One. Y acá hay que recordar que al tener una réplica de este Quirk, Shigaraki también es capaz de detenerlo si así lo desea. De esta manera All for One se sorprende un poco, diciendo, Su conciencia parece que me ha superado, que así sea. Para después mostrar una sonrisa mientras dice, Parece que tendremos que verlos en persona. Y All Might también sonríe, ya que su objetivo sigue en pie, es decir, retrasar lo más posible a All for One. De esta manera observamos en la base flotante, alguien dice, Mira, eso es. Observando que al parecer en esa parte todavía se encuentran los chicos que están grabando todo lo que ocurre en el escenario, y además se han percatado de la llegada de All for One y All Might. En una escena que es completamente brutal, ya que All for One tomó de la pierna a All Might y lo lleva volando hacia ese lugar, demostrando su supremacía y que finalmente ha acabado completamente con All Might. O al menos eso es lo que parece. Ya que All for One en este momento, mientras carga a All Might, dice, Muéstrales cuán patético te ves ahora, y paga por el crimen de alentar sus sueños, de esta manera tanto Deku como Shigaraki se percatan del escenario, a lo que Shigaraki dice, El pobre de All Might necesita tu ayuda y su comidoriya, creo que deberías ir y rescatarlo, así mientras tanto puedo ir de regreso a la UA y matar a todos los que me hicieron daño. Afectando completamente a Deku, ya que él está muy consciente de que está atrapado con Shigaraki, es decir, a pesar de que está viendo la situación y que All Might parece completamente derrotado, él no puede ir a ayudar a su maestro, ya que si lo hace, el resto de sus compañeros serán aniquilados. Además de que también All Might jamás aceptaría que Deku lo vaya a ayudar en esta situación, es decir, él prefiere morir que sacrificar a otras personas. De esta manera tenemos algunos flashbacks de Deku y All Might, donde All Might menciona, Usaré esta misma mano para forjar mi propio destino. A lo que Deku le responde, Estaré ahí a tu lado cambiando el destino. Básicamente recordando que le hizo una promesa a All Might de apoyarlo a evitar esta terrible muerte. Lamentablemente Deku sabe que no es capaz de hacerlo. En este momento se nos dice que se suponía que ya se habían ido las lágrimas, pero aún así, él tuvo que esforzarse para no llorar, porque él quería ser el alumno perfecto. Mostrándonos otro recuerdo en el cual All Might le dice a Deku que tenía que dejar de ser un llorón. Aunque obviamente en este momento se comprende totalmente la situación de Deku. El cual está totalmente acorralado y tiene que ver como su más grande héroe perece frente a él. De esta manera también se nos dice que justo ahora el vestigio del One for All dentro de Midoriya se despidió un poco pronto. Es decir, el vestigio de All Might comenzó a desaparecer, lo que probablemente implicaba la muerte de All Might. De esta manera, Deku al darse cuenta del terrible futuro que le espera a All Might, simplemente puede gritar su nombre, sabiendo que prácticamente todo está perdido. Pero si alguien puede hacer algo en estas condiciones, es el mismísimo All Might. De esta manera pasamos a otro flashback en el cual se recuerda la pregunta. La pregunta principal de Deku, es decir, incluso sin un don, aún puedo ser un héroe? A lo que la respuesta de All Might es clara y contundente, diciendo, claro que puedes, porque siempre das lo mejor de ti y nunca te rendiste con tu sueño. Yo tampoco podía rendirme con mi sueño de ser el símbolo de la paz. Observando que justamente después de decir esas palabras, All Might, con lo último que le quedaba de fuerza, comienza a acercarse hacia All For One, tomándolo completamente por sorpresa. A lo que All For One, sin poder reaccionar a esto, comienza a tener un flashback de la mismísima Nanashimura, en el momento en el que se sacrificó para salvar a All Might, diciendo, cuida de él por mí, Sorahiko. Obviamente refiriéndose a Gran Torino. Para continuar diciendo, déjalo ver su sueño cumplido. Observando aquel momento en el que Nanashimura enfrentó a All For One. Obviamente para ese punto el One For All no tenía el poder suficiente, pero aún así Nanashimura sabía lo que tenía que hacer. De esta manera All For One no entiende por qué está recordando esto, diciendo, los últimos momentos de Nanashimura, ¿por qué veo esto ahora? Sin el poder para respaldarlos, esa tonta mujer puso sus ideales primero, y luego tuvo una patética muerte. Recordando en ese punto el momento en el que All For One acabó con Nanashimura, pero esta sorprendentemente al parecer murió con una sonrisa, al decir, All For One, All Might será quien te derrote, porque Toshinori es incluso más loco que tú. En ese momento observamos que All For One se percata del plan de Toshinori, es decir, que se va a volar a sí mismo, así es, va a crear una explosión tan grande que se llevará a ambos. De esta manera All Might con una sonrisa dice, si mueres de nuevo, rebobinarás hasta ser un niño de guardería, ¿verdad? Terminando de esta manera el episodio y diciéndonos apostando todo a ello. Y bueno, la verdad es que ¿qué les puedo decir? Honestamente, este fue el final que imaginé para All Might. Después de todo lo que se nos mostró, creo que estaba cantado de que All Might se iba a volar junto a All For One, sobre todo porque hay que recordar que nunca utilizó el Quirk de Bakugo y obviamente lo que guardó en ese guante a final de cuentas era la representación final del Quirk de Bakugo. Hoy con esto parece que All Might se despide definitivamente. Ahora falta ver si realmente esta explosión acaba por completo con All For One y si de verdad este será el fin de All Might. La lógica implica que claro que sí, obviamente All Might sin un Quirk no tendría que poder sobrevivir a esta explosión. Aunque también el hecho de que el vestigio de All Might desapareciera del One For All tal vez no necesariamente significa su muerte sino de que este vestigio podría acompañar a All Might una última vez. Sin duda alguna esa es una posibilidad para darnos algo de esperanza. Aunque supongo que si All For One de verdad va a caer en este momento lo correcto es que ambos cayeran. Sobre todo para ya dejar las puertas servidas para el Deku contra Shigaraki que sin duda alguna va a ser la pelea final. Pero bueno como dije honestamente me encantó esta conclusión para Toshinori sobre todo también me gustó mucho como All For One recordó a Nanashimura ya que de cierta manera ella estaba consciente que All Might sería aquel que lo iba a derrotar y el sacrificio que hizo no fue en vano sino realmente podríamos decir que Nanashimura también fue quien derrotó a All For One ya que ella murió satisfecha sabiendo lo que había logrado y que Toshinori sería el encargado de ponerle fin a todo esto una historia que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Pero bueno chicos ahora si de esta manera terminamos el capítulo honestamente estoy muy satisfecho con esta muerte de All Might si es que a final de cuentas se consuma el hecho de derrotar a All For One en estas condiciones por tercera vez es sencillamente espectacular. Pero bueno ahora si terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a José Luis Carrillo Oscar de Loco Steve Eli Ramírez Jason Calderón Canal Oso UnityD26 Giovanni Hernández Lucario Katscher David John Derlauti Alexander Urgel Absa González El Coco Yarim Castillo Jesús Briviesca Félix Dante Luis Maguilar Kenny Freites Johan Blue Kevin Lita Axel Edgar Díaz Sergio Paz Felipe MC Montero Yaciel GL Smith Llanos FAWL Kevin53 Eliel Fernández Selenix AleJD Elvin Manuel Brian Sequera Juan Rodríguez Miguel Hidalgo Ignix Luzulepetit Menma Uzumaki 360 Games Yaka CR19 Noctis Mystery 007 Nahua Aranzu José Morillos Lander MC Edwin Osorio Iker TL Mael D Auri Gonzalito Saucedo Vesperal Bok Lupin MX24 Sion Jarabe Cruz Rafael El Julián Ormachea Manuco Aldair Barrera Víctor Barrera Juan Pablo Sánchez Alfredo Vargas Andrés Fernández Roberto Martínez Arturo Durante Akknight Roni Aparicio Riku Shija CKC de los hermanos Leandro Olivares Jonathan Jesús Lalo MFGM Orlandos Junito Furcal Alcojo Gamers Caballat24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós MFGM 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 MFGM